En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 29 de marzo a Virginia Acosta, a Anita Oviedo, a Alejandra Sima, a Carmen Campos de García y a Carmen Gauna de García. Ese mismo 29 es el cumpleaños del Dr. Néstor Fontán, de Gabriel Portillo Mazuroc, de Justo Hortellado y tengo un cariño más que especial para el señor Martín Jiménez que va a estrenar Flamantes 73 años. Usted lo recordará porque durante muchos años trabajó como chofer del Dr. Toro González en el Ministerio de Salud Pública. Cumplido el saludo como usted me pidió, don Martín, y todos mis respetos. El día 30 cumplimos con la Dra. Emilia García, saludamos a María Antonia Galvalís y a María Carolina Díaz Colodrero de Galvez. El 30 es el cumpleaños de Tuli Dalmao, del Dr. Federico Auster y de Gustavo Lorenzo Brisco. El 31 cumplimos con Virginia Hortellado, saludamos a Silvina Alarcón, Laura Enzana y a Peli López Pereira. Arrancamos el mes de abril diciéndole felicidades a Florencia Arcángeli, a Negri Almirón de Escalante. También es el cumpleaños de Laura Palacio, de Patricia Guillén y de Fabián Amarilla. El día 2 de abril es el cumple de Malvina Gómez Coduti, de la profesora Malena Collantes y de Mónica Mallorca. Un niñito que se llama Tobias Benjamín Rivero Torreani está de cumpleaños y festejarán 26 años de casados con un té en compañía de amigos Alicia Álvarez y su esposo Ulises Vichy Maidana. El día 3 es el cumpleaños del Dr. Carlos Yaqueto de Eduardo Ruiz Díaz. Tengo un cariño especial para el señor Héctor Romero y también está de cumpleaños Jorge Iceta. Las chicas del 3 son Bebi Beviglia, Tuqui Castrezana y María del Mar Solís Carnicer. Un cariño más que especial para la señora Josefina Elcita Romero. Y finalmente el 4 festejarán unos cuantos años de casados, Mari Cardoso y Kiko Amarilla. Y saludamos a María Amalia de la Mea. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Cuando estés de cara al cielo piensa en mí. Si precisas un consuelo piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides por favor. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí.